¡Ey! ¡Buenos a todos! Y somos aquí PozingerZ comentando esta vuelta con... No, que pise da... Apocalipsis... Zeta Y bueno, Zeta Pues si, no se me ha ido Y bueno, como lo he estado mirando Y bueno, los vídeos están... Bueno, o sea... Están siendo muy apoyados Pues voy a seguir haciendo lo que dijimos Que cuando matas al dragón, pues bueno Y vamos a seguir, pues... Haciendo un poco mejor este mundo, por decirlo así Y bueno Hoy quería empezar, pues, por aplanar esta zona Y bueno, a lo mejor quito hasta eso Y bueno, pues vamos a hacer eso Hace que no hacíamos... Pues construcción Porque el otro era decoración Además, hace que no hacemos construcción Porque lo de ayer fue... Vale, vamos a cerrar tierra, hombre Porque lo de ayer fue... Muy F La granja Me cabreo muchísimo Aunque bueno Salió un... Luego vi yo Salió un vídeo bastante gracioso Aunque también os digo una cosa Esto mucho tampoco lo voy a alargar No voy a estar aquí... 70 episodios Pero bueno Esto se podía haber acabado hace... Un episodio 2 Estamos grabando otro Pues bueno No está mal Cosas que yo no hubiera hecho Estamos haciendo cosas que no hubiera hecho Y bueno ¿Qué estamos haciendo? Ahora Ya empezamos con el mano Vaya O sea que bueno Esto no es muy... Bueno Esto me gusta Es a nivel decorativo Pero bueno A lo mejor Hicimos algo con Redstone A lo mejor Para el próximo episodio Porque También os lo comunico A lo mejor mañana Pues no grabo Apocalipsis Z Tampoco grabaré Brawl Stars Que bueno Estamos grabando mucho Estamos grabando Solo dos cosas Y bueno A lo mejor grabo mañana Skyworks Si puedo Porque a veces los grabo Pero me salen malas partidas Y a lo mejor estoy Una hora Y a veces Pongo las malas partidas De tanto Llevar Que bueno También pongo partidas Que salen graciosas Y bueno Si no A lo mejor lo que hago Es instalarme una aplicación Y ir Haciendo vídeos Bueno Haciendo vídeos pequeños Y los voy juntando También podría hacer Buenas jugadas En En Brawl Stars Ya ver Voy Ya veré si hago eso Podría Cuando haya grabado un vídeo Puedo ponerme 5 minutos Y bueno Hacer un pequeño vídeo Y así Todos los días Y bueno En una semana Pues grabo un vídeo de esos Como mejores momentos De Brawl Stars Y cosas así Pero bueno Eso también se va De momento Ahora mismo Lo haría Porque está siendo muy apoyado A este canal La verdad O sea que ya Iré viendo Y podría hacer algo así También os digo Que tendré que traer cosas nuevas Porque bueno Tres cosas Está bien Hay gente que graba Son una cosa En todo su canal Pero bueno Yo quiero Sobre todo Minecraft Que bueno Estamos grabando Esta serie Y Skywars Y bueno Otros juegos de móvil Sobre todo juegos A los que estoy pensando De Supercell Y Free Fire Si eso Podría volver a jugar Free Fire O puedo volver a A jugar un juego de armas Otro Warzone O algo así Alguno que haya Para móvil así Bueno O sea que bueno A lo mejor Si acabo esta Cuando acabe Esta serie Mejor dicho Como no grabaré No voy a grabar A la semana siguiente Tampoco O sea que si no Instalo Algún juego de esos Y lo pongo a grabar Minecraft Bueno Todos los meses Bueno En principio No Sograve Free Fire Pero bueno Ahora Casi siempre Casi Todas las semanas Yo creo Que habrá Minecraft Pero bueno Intentaré grabar Otras cosas Ya pues Si nos confinan Y bueno Pues tengo que dar Es que tenía Bueno Si volvíamos al instituto Pues iba a grabar No todos los días Porque no puedo Pero por ejemplo La primera semana Si Porque la primera semana Es una mierda Y la segunda También Pero A lo mejor A partir de la tercera Ya empezaría a grabar Pues Cuatro vídeos A la semana Pero bueno Si nos empiezan A Bueno Si nos confinan Tengo clases online Pues Como estoy en casa Y tengo que perder Menos tiempo Pues a lo mejor Sigo subiendo Todos los días Y bueno Si veo que Volvemos al instituto Pues antes de ir Pues grabaré Algún vídeo Lo guardaré Para subirlo otro día Y también Como es Grabaré Algún día Que pueda Pues subo dos vídeos Por si acaso Joder Hemos hecho esto En seis minutos Casi siete Y bueno Y bueno Por eso os he contado Pues el futuro Al canal Por decirlo así Hombre Que si me queréis Que jogue Pues otros juegos Pues yo lo intentaré Lo que estoy intentando Bueno Lo que estoy intentando A lo mejor Grabo vídeos Alguna vez Por Minecraft Por la Playstation Lo que pasa Es que es más difícil ¿De qué? Pues ya os lo dije Una vez Un mundo Survival Con cosas chetadas Grajas Y todo eso Y bueno Pues Estamos haciendo eso Para divertirnos Bueno Para pasar el tiempo La verdad Para divertirnos Para tener un mundo Ahí Todo guapo Que si eso Pues a lo mejor Lo grabo alguna vez A ver si puedo Y bueno No voy a grabar Cada dos días Pero A lo mejor Cada semana Cada Quince días Pues podría subir Para que veréis Los cambios Y todo eso Va a ser un mapa Pues así De diversión Porque lo queremos Hacer a éxito guapo Y después que sea Un agente Y bueno pues Que se lo descarguen Para que jueguen Escondites O Roleplay en Minecraft O descargarse el mapa E intentar hacer lo mismo Si alguien quiere hacer lo mismo O si alguien Quiere O sea Alguien juega A Minecraft Y quiere Grabar algún vídeo Conmigo Pues vale Lo malo es que tenéis que hacer Lo de Microsoft Porque yo juego en móvil Y hay que hacer Microsoft Si vosotros jugáis en Play Si jugáis en móvil Entonces Da igual Creo Pero bueno Hacedlo por si hagas igual Podría grabar algún vídeo Con vosotros Una serie ya sería Más difícil Pero todo se puede hacer Cuanto más crezcamos Crezcamos más Recursos tendré Y más podré hacer Lo malo es que Bueno Ahora puedo grabar Contestar mensajes De suscriptores Etcétera Pero a lo mejor Cuando sea Si soy Más grande Pues me costará más Pero de momento Aprovechar Y hacerme Preguntas E intentar grabar vídeos Conmigo Y bueno Si me hago Viral No mucho A mí A mí eso me da igual Yo la grabo Porque me aburro Pero Pero bueno Podríais decir Yo grabé En 2022 Bueno 21 O 20 Composender Z Ahora tiene Bueno no sé Dos millones Y bueno También os digo una cosa Algunas Algunas personas Recordarán Que antes de Bueno Subir el primer vídeo De Free Fire Pues yo Tuve el canal abierto Y bueno Pues dejé de grabar Por eso Porque empezaba El instituto Pero bueno Yo esta vez Creo Aunque sea eso Un vídeo por semana O algo Voy a intentar Grabar siempre O sea Voy a intentar Grabar No lo voy a cerrar Porque lo que estoy haciendo Es muy grande La verdad He subido mucho La otra vez Me costó mucho Creo que Cuando lo volví a abrir Tenía 60 suscriptores Y bueno Con el otro Estuve un año Y con este Llevo 3 meses O sea que estoy Estamos muy bien La verdad Estoy contento Porque Por eso estoy grabando Esta serie Si no No estaba grabando Porque Lo que me daba Más apoyo Cuando lo abrí La primera vez Era eso Minecraft Y además Es el Se podría decir Mi juego favorito Es el que más He jugado No al que más El De los que Más he jugado Si pero A los Bueno Este es el único Que hay Pero a los que más He jugado A los más Bueno Es el único juego Otra vez Hay juegos Que tienen Diferentes Versiones Y bueno Este no sería El que más Versiones He jugado Si quieres decir Versiones De actualizaciones Entonces sí Porque yo llevo Desde 2013 2012 Que bueno Empecé jugando En casa A mi primo Con su Play Y todo eso Yo de aquellas Tenía El Xbox No tenía El Minecraft Y bueno Él me lo enseñó Y empecé A ver Vegetta Y Willyrex Y ahora Sigo viendo Karma Algún día Haré un vídeo Bueno Cuando sea Un especial O algo 50 cosas Sobre mí Hablando Bueno Este vídeo Como no va a ser Mucho visto Pues bueno Pero bueno Lo diré Pero algún día Haré un vídeo 50 cosas Sobre mí O algo así Pues por eso Los juegos Bueno El primer juego Que jugué En Jugué En Game Boy En No Color Y Color Es el Pokémon Es el Pokémon Que ahora también Lo tengo Para Para Nintendo 3DS También De los primeros juegos Que jugué Fue Mario Bros O Pokémon Platino Verde hoja Rojo fuego Y amarillo También El primer juego Que jugué En En Xbox 360 Fue uno De Rayo McQueen Raceo Rama Y tenía 4 No 4 No 6 O 5 Años Pero A la Game Boy Empecé Con 4 A jugar El Pokémon Después Pues bueno Jugué Empecé a jugar A la Bueno Con la Xbox Jugué Bueno Pues Minecraft Así Muy conocidos Minecraft Y Que más Minecraft Y Creo que Ninguno Más Así Conocido Uno De Luego Batman Y Forza Motorsport Y Así Más Ninguno Después Empecé Con la Nintendo DS Que El primer Juego Que jugué Fue Inazuma Eleven También Pokémon ¿Cómo es este? Pokémon Alero Más Cuervo Pokémon Diamante Y Animal Crossing Y FIFA A11 Después Juega Inazuma Eleven Dos En la DS Lego Star Wars Y Así Conocidos Mario Gar Y Otra vez Mario Bros Pero bueno Ese ya se veía Un poco mejor Porque yo El de la Gameboy Era Sin color También Después Pasé A la 3DS Y bueno El primer Juego Que Compré Y jugué Fui a Inazuma Eleven 3 Después Me compré El Kouluz Y después El ¿Cómo es? El El Cronostones Que bueno Yo si pudiera Si os digo la verdad Que la vería de eso Es que Si os digo la verdad Nankera Es mi juego Bueno Vamos a decir así Nankera Es mi juego Favorito De Bueno Como decir Lo de De Play ¿Sabes? Pero de Nintendo Mis juegos favoritos serían Pokémon Y Inazuma Eleven Porque son los que más tiempo he jugado Y Pokémon fue el primer juego así Bueno Fue el primer juego que jugué Y bueno Me he pasado Todos He pasado a ver El amarillo Después Vamos a hacerlo de diamanto El Amarillo Después verde hoja El amarillo Que te daban Pikachu De principal Creo Amarillo Amarillo El verde hoja Después el cristal Después el diamante Después el Pokémon O sea Después del diamante O sea Del cristal El rubí Que ese me lo pasé Y me lo descargué En el móvil O sea Que si no No me lo hubiera pasado El Después del rubí El diamante También Estoy diciendo diamante Y también Y Verde hoja Y también me pasé El rojo fuego El diamante También pasé El perla Y el platino También me pasé El Pokémon negro El blanco El Pokémon negro 2 Blanco 2 El X Bueno El X No mucho Porque era de mi hermano Pero alguna vez Le jugaba Al X y al Y Después El Pokémon Sol También era suyo Que también jugué Bueno Un poquito Y el Pokémon Ultra Sol También le jugué Un poquito Yo lo que le hacía Era ir por el Ultra Espacio ese Y coger los Pokémon Y entrenárselos Aunque una vez Borró Los dos El Sol Y el otro Los borró Y bueno Le ayudé Desde el principio O sea que más o menos También me lo pasé yo Y bueno Pues eso Y de Inazuma El 1 De los dos Tengo los dos Del 3 Solo tengo 1 Tengo después Pues el God Luz Y el Color Stones Y ya estaría Un momento un corte Vale Vale pues eso Vamos a ir a por la pala Porque Mira Mira Todo lo que me has hecho Y todavía nos falta Pues eso Esos son los juegos Que he jugado También se podría decir He jugado al Mario Kart Y al 7 He jugado al Mario Bros Al primero Que no sé Es que no sé Yo siempre los llamo Mario Bros También he jugado al Mario Party Al Animal Crossing El New Leaf Y al Wild World Ah mira Tengo aquí más tierra Y bueno También al Bueno Fifa He jugado Al 10 Al 8 El 9 no Al 11 Al 12 Al 13 Al 14 No Al 15 Si Y al 19 Y bueno El 20 No Y a ver si El 21 También Y nada más La verdad Y contando mi vida Para darse el tiempo Mira Aunque no pienso Ese como Vegetta Mientras Mientras Graba sus vídeos Se pone a hablar Algo que he aprendido Que bueno Nosotros somos Mejores que Vegetta Porque soy Los mejores Suscriptores Hombre Vale Si alguien Tiene algún Juego De esos Que he dicho O La versión Si alguien Tiene por ejemplo El cronostone Llamar Podríamos Hacer Comunicación Lo malo Es que Ahora mismo No sé Donde lo tengo Hace Tiempo Que no lo ve Pero bueno Si también Pudiera Aunque ahora Bueno Soy muy pequeño De canal Y Y de persona Todavía no os voy a decir mi edad Pero soy menor XD Para hacer un torneo De algo Sabes Un No sé si lo sabéis Que es un UHC Que bueno Más o menos Yo tampoco Sé lo que es Pero bueno Es como ir por el mapa Por un mundo Se separan Y bueno Por decirlo así Es como Fortnite Y se Bueno Tienen un tiempo Para ponerse Para ir a Midna Sabes Chetarse Y bueno A veces es por equipos Que bueno Yo también lo prefiero Por equipos Y Bueno Cuando te encuentras Con alguien Se va cerrando el mapa Y bueno No te mata Creo La tormenta Pero te junta O sea No te deja pasar Y bueno Pues tú Cuando te encuentras Alguien Matas Y bueno Claro El que no muera Pues gana Menos mal Que voy con esta armadura Y bueno Podremos hacer eso O A mí lo que me gusta mucho Es ver Escondites Que bueno Si alguien quiere verlos Yo los veo por Canal que se llama Mike Krag Que bueno Su logo Es el del perro De hora de aventuras Está bastante bien Son bastante graciosos Esos vídeos Hacen escondidos O sea Les pasan mapas O hacen mapas ellos O descargan mapas Ya hechos Y Bueno Pues se esconden Uno cuenta Escondite Está bastante bien Porque A veces se convierten En cosas O hay escondites Y pasan por el lado Y no les ven Y se ponen A descojonarse Bueno Te entra la risa Tentame Y bueno Eso Para ver Minecraft técnico Yo recomiendo Y eso Que estoy yo grabando Pero bueno Yo soy así También hay que darle Apoyo a los demás Eso Para ver Técnico Uno que sea Bueno No es muy técnico Pero Warfare Dawn Warfare Dawn Sí El Reach Ese es el Ese es el Ese es el boss El jefe Y así Nadie más Bueno Y mi hermano Bueno Aunque no graba A ver De qué más Eso De Así Un mundasito épico Pues eso Que va a ser Kármala Kármala es la mejor serie De Minecraft Yo creo La mejor que ha habido No es técnica Pero Es de las mejores Diciendo las mejores Cuando es la mejor Ya llevan Creo que son Cuatro o cinco años Y está muy bien Siempre están Casi siempre Bueno Meten gente nueva No todos los años Pero bueno Sí Pero bueno Este año Es la verdad De los Bueno El mejor yo creo Que a lo mejor El año que viene Es incluso mejor Pero este Comparado con todos Es mucho mejor Porque bueno Han metido A bueno A gente como el Rubius O como el Onplay Que bueno Les da gracia ¿Sabes? Son Y a Lolito Que bueno Son gente que no había Bueno A Onplay Y el Rubius Algo Pero Lolito Que no sabía Bueno Le vacilaba Pues eso Que es un Por decirlo así Gracias a ellos Que son Por decirlo así Los graciosos El Onplay Y el Rubius Pues le ha dado Vidilla al canal Le ha dado gracia Por decirlo así Que está bien Que no quiero decir Que son unos payasos Pero bueno Que le da gracia Que como hacen vídeos De gran Sobre gracia Pues Eso Y además que son Dos canales Muy grandes Pues Pues eso Que Lo ve más gente El El Calmadon Y eso Hablando eso Para ver GTA Roleplay Yo lo vería Del Rubius O de 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 A Onplay Aunque el que hizo Vegetta Que bueno Grabó poquísimo Pero bueno Me sorprendió Y me hizo mucha gracia Creo que iba a ser Una mierda De verdad Pero bueno No estuvo Aunque los de A Onplay Sobre todo Los de El Rubius Son como un poco más Un poco más Diferentes Cada episodio Pero Y bueno Un poco más La vida General Y los de A Onplay Pues Ahora mismo Lo Lo mismo Porque son Bolicias Pero bueno Está ahí El superintendente Que bueno Se llama Reborn Life Por si alguien Quiere verlo Porque ese Ese Ahora que me acuerdo Ese es el mejor Del Minecraft Roleplay O sea GTA La verdad Ese es un puto genio El superintendente O el supervergardiente Como le queráis llamar Algunos Bueno Adiós chavales Estamos Bueno Hemos hecho un poco En construcción Para el próximo día Pues A ver si puedo hacer algo yo O Lo hago entero Vayaré esto Aunque lo Quiero vallarlo O sea Quiero hacer todo esto Pero alrededor Sabéis Y bueno Iluminar esto Esto más o menos Decoración También podemos Hacer Un momento Los niños Que vienen Que no es Halloween Por chuches Podemos Hacer batallas épicas Como los lobos Esos Lobos contra Esqueletos Que se atacan Entre sí Bueno Cosas así Bueno Podríamos hacer como Vegetta Hablando de eso En un eso Y explotarlo Puedo hacer un Copiar el mundo Que se me copia Y es como lo tengo dos veces Y lo exploto Y si Bueno Si alguien quiere el mapa No sé cómo se pasa el mapa O sea El mapa sí Pero el mapa Con todo lo que he hecho No sé cómo se hace Pero si alguien me lo dice Pues lo hago Bueno Ahora sí Adiós Adiós